Hola, dime si tu andas sola, o porque tanto la ignoras Te llevo observando a solas, de veras te quedas con todo Y que no te andas en todas, entonces dime porque amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Si te estás escuchando a DJ Yugo, del original ¡Suéltala! Es tu mamá que te enamores, more, more 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 Me fui tras de ti, disimula, pero siga andando en busca de mi Y aunque ya te veo, con los ojos te deseo rápido sentirte lo di Si me pido un wiki, 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 wiki Y si me pido un cibi, 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 cibi Dime si tu andas sola, o porque tanto la ignoras Sígueme, en calesador, y rey Solo, te dije nunca andas en todas, entonces dime porque amarras conmigo Ya veo que no te enamores, es tu mamá que te enamores, more, more Justo pa pa que te enamores, more, more Que te enamores, more, more ¡Suscríbete al canal!